Bien, bien, continúo dando algunos significados de la baraja española. Si bien cada autor, cada persona también le va dando, con el paso de los tiempos, pues le va dando su significado a cada carta, ¿no? O a la baraja. Es algo que se va transformando. Entonces, creo, yo siento que hay que absorber toda la información de cualquier parte que nos llegue y tomar la que mejor nos vibre, la que mejor entendamos, ¿vale? Entonces, en esto de las cartas tampoco hay diferentes versiones, hay diferentes conceptos, hay diferentes significados. Entonces, no es algo también, pues, totalmente fijo, como todo el conocimiento en realidad. Está en constante cambio y en constante movimiento, ¿vale? Entonces, vamos con este cuatro de copas. El cuatro de copas, ¿qué nos indica? Pues, realmente nos indica esa estabilidad. Como sabes, el número cuatro indica mucho la estabilidad, la estructura, y en este caso, pues, indica sobre todo en el terreno emocional. Quiere decir que puede ser que estés muy, muy, o que el consultante esté muy tranquilo, esté muy estable en una relación, en un compromiso sentimental. Incluso entre las amistades hay un afecto estable, un afecto fuerte en su vida. Entonces, esto le da una cierta estabilidad. Sin embargo, también, bueno, es que la vida es así, ¿no? A veces, aunque tengamos esta estabilidad, no nos llena. Entonces, también habla un poquito de eso, esta carta, que a pesar de que la persona que pregunta tiene cierta calma en su vida, tiene esa estabilidad, ese compromiso, también puede ser que hay una parte que no está del todo totalmente feliz, ¿no? Sino que nada más está bien a secas, ¿no? A secas emocionalmente, o sea, en un punto medio, ni súper bien ni mal, ¿me explico? Entonces, aquí puede también significar esta falta de emoción por el amor, o por las relaciones, o por la vida, ¿vale? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Si la cartita la vemos al revés, que, como digo, yo no acostumbro leerlas así, pero es muy... También es bueno, también es bueno. De hecho, sí, sí es óptimo también, ¿no? Cada quien. Entonces, el cuatro al revés se hace presente, pues nos indica aquí que hay ciertos temores de la persona que pregunta por la estabilidad. Es ciertos temores por, en realidad, estar con alguien, le causa miedos, le causa muchos temores, inseguridades, y puede que, en ocasiones, esta persona que pregunta, huya, huya de los compromisos, o depende de la tirada que estemos haciendo, ¿no? Si estamos preguntando por alguien, y vemos esta carta así al revés, pues quiere decir que ese alguien quiere huir, en realidad no quiere estar con la persona, ¿no? Entonces, vemos esta parte, el cuatro, el cuatro de copas. ¡Gracias! ¡Gracias!